El cacique Leonardo Viedo para Canal Córdoba nos explica qué pasa, qué se desarrolla hoy aquí en el barrio El Níspero en la 22. Bueno, hoy estamos en el barrio El Níspero, festejando o invitamos para el tema de... Acá hoy se llama, es el Día del Agricultor del Berlín, donde se encuentran organizaciones con asentamientos en el Humedad Berlín. Todos los que estamos, las organizaciones que hacen parte del Humedad Berlín, que trabajan, hoy estamos festejando como si fuera el Día del Campesino, pero acá se llama Día del Agricultor del Berlín. Bueno, háblame de Berlín, ¿qué es Berlín? Bueno, Berlín es el Humedad, que queda en la margen izquierda de Montería, donde hay seis organizaciones con asentamientos ahí, indígenas, afro y campesinos, víctimas también del conflicto armado, que hacemos uso de esos territorios por no tener tierra. Bueno, pues venimos implementando con el municipio, el departamento y la nación la solicitud de tierras, porque nosotros como indígenas dependemos de la Pachamama y tenemos que velar por la economía alimentaria de nuestras poblaciones, tanto indígenas, afro y campesinos. Bueno, ¿por qué escogieron el barrio El Níspero para hacer la actividad? Escogimos el barrio El Níspero para hacer la actividad hoy, porque no pudimos hacerla dentro del humedad, ya que ahí hay unos procesos de amenaza, y estamos esperando las resoluciones de la agencia de tierras para poder saber el deslinde de las tierras que pertenecen al foco de agua, y mirar con las solicitudes a la clarificación de predios de las 1.726 hectáreas que tienen en el manejo la CBS, para poder utilizarla en beneficio de las poblaciones o de las organizaciones que están dentro de la humedad Berlín. ¿Cuántas organizaciones hacen parte, cuántas caciques hacen parte de esta humedad? Bueno, en el tema indígena hay un resguardo, se llama Cacique Mocarí, de San Jerónimo de Montería, ese resguardo está compuesto por cinco cabildos, con jurisdicción en el municipio de Montería, existe un consejo comunitario afro, una asociación de afro de base, existen cuatro organizaciones de campesinos, campesinos víctimas del conflicto, campesinos de la NUR, campesinos sin tierra, en total hay seis organizaciones que hacen parte de la humedad Berlín, porque tienen asentamientos ahí. ¿Usted hace parte de qué asentamiento? De qué... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Para qué va a entregar? Bueno, continuamos. Háblanos del evento que está desarrollando el señor y cómo se llama él. Bueno, el señor que está hablando ahí, él es un indígena senú, es el consejero de la cultura senú en el municipio de Montería. Entonces, está dando algo a conocer sobre el tema de la ancestralidad de los pueblos senú en el municipio de Montería, y todo lo que tenga que ver con nosotros y la reseña histórica de nuestro pueblo. ¿Cuánto llevan en la organización? Yo, en la organización indígena Quimari, estoy desde 2003. Y como cacique, este resguardo fue creado el 10 de mayo, en el municipio de Montería, del presente año. ¿Qué han logrado? Háblame de los logros. Bueno, como resguardo apenas estamos haciendo todos los requerimientos necesarios, tanto a municipios, departamentos, como cabildos indígenas, hemos logrado, hay un acuerdo de las políticas públicas indígenas en el municipio de Montería, y siete puntos étnicos. Esos siete puntos étnicos del plan de desarrollo son de obligatorio cumplimiento. Ahora estamos en la lucha con la administración y el departamento para lograr los objetivos de que eso se haga realidad. ¿Y qué necesidades tienen? ¿Por qué luchan ustedes? La principal lucha del indígena es la tierra, porque nosotros sin tierra no somos nada, y nosotros nos debemos, o somos hijos de la Pachamama, que es la que nos da a nosotros, para poder fortalecer la economía alimentaria de nuestra población. Bueno, ¿a quién quiere hacerle un llamado para que les atiendan como ustedes se lo merecen? Bueno, el primer llamado a la administración, al alcalde de Montería, para que se implemente o se empiece a articular los siete puntos étnicos que están en el plan de desarrollo con las políticas públicas indigenistas del Acuerdo 028 del 2013, que el primer punto de los siete puntos étnicos es tierra, y es lo que nosotros venimos solicitándole al municipio, tierra, territorio, para poder avanzar en la economía y propender la economía alimentaria de nuestro pueblo. ¿Cuántas personas hacen parte de todo este movimiento de Berlín? ¿Cuántas familias, personas aproximadas? Bueno, aproximadamente cuatrocientas y pico familias hacen parte del humedal Berlín. Nosotros tenemos asentamientos, significa que son parte de las comunidades indígenas que hacen parte del resguardo. ¿Qué cultivan? ¿Qué productos cultivan en el humedal? En tiempos de sequía, el tema del fríjol, el arroz, maíz, la yuca, plátano, papoche y verdura. ¿Y en el invierno? En el invierno organizamos con el tema de secado el tema de piscicultura, los pescados y esas cosas. Bueno, ¿cuántas hectáreas en total conforman este predio Berlín? Bueno, en el acuerdo que tiene la CBS, el manejo de la humedal Berlín son 1.726 hectáreas. El del INDE, que vino a ser la Agencia Nacional de Tierra, tiene un foco de 535 hectáreas, que son el cauce permanente. Ahora viene el proceso para mirar la verificación de los predios, de las personas que dicen tener ahí títulos privados, a ver si de pronto son reales o tienen falsa traición. Si tienen falsa traición, esos son territorios baldíos que pertenecen a la nación y que nosotros estamos solicitándoles a la Agencia de Tierra para que puedan adjudicar esos predios a las organizaciones que hacen parte de la humedal Berlín. Bueno, por último, ustedes organizaron el Día del Campesino del Agricultor de Berlín, así se llama la celebración. Háblanos de cómo surge esta idea. Bueno, la idea de hacer la celebración del Día del Agricultor del Berlín es para hacernos visibles delante de las organizaciones, las entidades del municipio, del departamento y la nación, para que ellos entiendan de una vez por todas que estamos en el Berlín, es por la necesidad de la tierra, por la necesidad de la tierra para poder avanzar en el tema de la economía alimentaria en nuestros pueblos. ¿Recuerda mi su nombre? Leonardo Oviedo, cacique indígena Zenú. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Cómo lo pueden contactar? Bueno, muchas gracias Leonardo, te agradecemos.